Agradecer a My Cosmetic Surgery, a todos los médicos que han estado pendientes de mí, al Dr. Llorente, a los médicos también de guardia que han estado ahí respondiéndome el teléfono hasta horas de la madrugada porque yo soy una persona que cualquier cosa yo pienso que me voy a morir. No creo que llegue a 10. Un poquitico nerviosa. Un poquitico nerviosa, pero that's all. En algún momento de mi vida yo tengo que arreglar esto. ¿Qué tú haces, mi hijo? Ven, que estoy haciendo desayuno. Y estamos acá ya luego de un mes de la consulta del primer mes y yo la verdad me siento muy bien. Ahora les voy a dejar algunos tips sobre qué deben hacer y qué no deben hacer, que a mí me funcionan muchísimo. También les voy a enseñar a cómo se pone el bras y contarles un poco de cómo fue mi recuperación. Estoy haciendo desayuno. Normalmente nunca hago desayuno porque hago ayuno intermitente, pero ya que viniste tú, que te vi espiándome por la ventana, te voy a hacer desayuno. Entonces, como les iba diciendo, tuve una recuperación súper rápida, la verdad. Normalmente la gente, como dije anteriormente, se incorpora a los 10 días de haberse operado a su vida normal. A mí, yo me incorporé mucho antes, les voy a ser sincera, porque yo me sentía bien, porque por razones X las cuales no sé, mis puntos se cayeron antes. Me imagino que haya sido yo que me pasó un mes cuidándome antes de la operación y después que pasó la operación también tuve muy buenos cuidados. Me fui para casa a mi tía, porque obviamente yo sola en esta casa no iba a poder hacer nada. Ya yo duermo boca abajo, amo dormir boca abajo. Yo tuve, yo sufrí cuando yo me operé, dije ay, tuve dormir de lado. Yo dormía de lado, que la espalda se me puso en candela. Pero, este, cuando me dijeron médicos, ya puedes dormir boca abajo, aquel cielo se me abrió. Me brillaron los ojitos cuando me dijo aquello. Este, los primeros días para dormir boca abajo te va a resultar un poco incómodo. Este, la verdad, no es, no es para nada cómodo el primer día que duermo boca abajo porque te sientes un cuerpo extraño. Este, algo nuevo ahí que te va a molestar, pero después tu mismo cuerpo va a ser el que te va a pedir dormir de esa posición. Ya estoy permanentemente aquí ya en mi casa de regreso, nada como tu casa. Ya no estoy en casa de mi tía, pero bueno, quiero aprovechar para agradecerle también porque me cuidó muchísimo allá. Me tenían hasta que bañar, caballero. Yo que soy una persona tan independiente y me molesta tanto que me hagan las cosas y bueno, mi tía bañándome. Qué pena, ¿verdad? Yo tengo hasta pena con la familia. Tienes que dormir, normalmente luego de la operación te mandan a dormir reclinada los primeros, el primer mes. Creo que es el primer mes completo reclinada e incluso vas a intentar dormir acostado y no vas a poder porque yo lo intenté. Yo sí, yo soy muy desobediente. Yo intenté dormir acostada y aquella teta cuando yo me echaba para atrás y me echaba para adelante me decían, aquí estoy. Hasta algún día dije, tengo que seguir durmiendo de esta forma porque si no me voy a despertar sin una teta un día de estos. Esto ha sido un poco de lo que, bueno, de lo que ha sucedido por acá con mi post operatorio. Y un desayuno incluido también porque se me colgaron por la ventana. Lo próximo que le tendremos por acá va a ser un photo shooting y un videoclip. Ya tenemos dos videoclips en camino ya. Varias canciones nuevas que ya también vienen saliendo. Ya de hecho el viernes ya sale una. Este, videos, videos para ver el cambio. Que poco a poco estás haciendo que me muera. De un arrebato de amor. Ya tiene hambre. Ya siempre tiene hambre. No sé por qué. Y entonces no se olviden de tomar agua porque tomar agua es muy importante, pero más importante es esto. ¿Saben qué es esto? Ahora lo voy a mostrar. Te lo vas a poner hasta el codo. Vas a pasar la mano por detrás y vas a entrar el brazo en el otro lado. Y con la mano izquierda te vas a subir el lado derecho. Entonces con la mano derecha te subes el lado izquierdo. Y te la abrochas. Y ya está puesto tu brazo. Bueno y después de este salto mañanero, ¿tú crees que yo pueda desayunarme? Y a ti te veo en el próximo capítulo. Mis padres no están de acuerdo con que me opere, pero yo sí que tranquilo que yo estoy en las mejores manos. Sí, esa era yo.